bienvenido de nuevo a super quiz qué prefieres el juego de dilemas especial lujo prepárate para tomar decisiones imposibles que cuestan mucho dinero antes de empezar por favor suscríbete al canal super quiz para más cuises increíbles prefieres jugar en una pc de gaming o jugar en la nintendo switch realmente requiere esfuerzo y coca-cola ilimitada o pepsi ilimitada tener un trofeo de 100 mil suscriptores de youtube o ganar 100 mil euros qué prefieres tener un inodoro de oro obtener zapatos de oro qué prefieres airpods max o auriculares marshall qué prefieres tener una piscina privada obtener tu propio gimnasio qué prefieres tener un sauna o tener un jacuzzi qué prefieres un mouse de gaming o un control de videojuegos qué prefieres dinero ilimitado o comida ilimitada qué prefieres ganar 10 mil euros al mes o recibir un millón de euros ahora tener helados ilimitados obtener papas fritas ilimitadas qué prefieres nunca más limpiar la casa o nunca más lavar ropa una sala de juego sostener una sala de cine ¿iPad o Macbook? ¿Qué prefieres? ¿Usar papel higiénico de oro o usar papel higiénico de billetes? ¿Qué prefieres? ¿Tener una moto o tener una bicicleta eléctrica? ¿Viajar en el tren más caro del mundo o viajar en el barco más caro del mundo? ¿Qué prefieres tener una cápsula de jet o tener un yate? ¿Tener un chofer privado o tener un asistente personal? ¿Cómo lo ves? ¿Cenar todas las noches en un restaurante o tomar un desayuno de hotel todas las mañanas? ¿Qué prefieres tener un campo de golf o tener una cancha de tenis? ¿Qué prefieres un hotel en el espacio o un hotel submarino? ¿Donar un millón de euros a una asociación o donar un millón de euros a un indigente? ¿Qué prefieres? ¿Tener fajos de billetes o tener lingotes de oro? ¿Qué prefieres comprar un Picasso o comprar un Van Gogh? ¿Qué prefieres? ¿Rollex o Patek Philips? ¿Qué prefieres tener una casa en Dubái o tener una casa en Bali? ¿Qué prefieres? ¿El último Samsung o el último iPhone? ¿Tesla o Bugatti? ¿Comprar una estrella o comprar una isla? ¿Qué prefieres tener una casa en Bali? ¿Qué prefieres tener una casa en Bali? ¿Dior o Chanel? ¿Ganar un millón de euros o donar dos millones de euros a una causa humanitaria? ¿Xbox o PlayStation? ¿Xbox o PlayStation? ¿Tener una villa moderna o tener un castillo? ¿Tener una villa moderna o tener un castillo? ¿Un perro de raza o un gato de raza? ¿Qué prefieres comer caviar o comer follegras? ¿Qué prefieres comer caviar o comer follegras? ¿Qué prefieres tener un coche descapotable o un SUV? ¿Qué prefieres tener un ascensor en tu casa o tener una escalera eléctrica en tu casa? ¿Qué prefieres tener un robot o tener un empleado doméstico? ¿Oreo ilimitadas o KitKat ilimitados? ¿Oreo ilimitadas o KitKat ilimitados? ¡Oh, gracias! Gracias por ver el video